Los dolores de articulaciones, rodillas y del cuerpo no me dejaban caminar. Hasta que agregué esto a mi café. Ya mi vista no me falla. Me siento saludable con este remedio. Que hoy les voy a compartir a todos ustedes. Entonces, primero un saludo a todos. Les invito a suscribirse a nuestro canal de salud. Dale un me gusta al video. Y dime de que país ve nuestro video de salud. Casi a todos nos encanta el café. Muchos creen que es por su cafeína. Pero el café tiene propiedades importantes para la salud. El café, junto con especias picantes como el jengibre, es un excelente antioxidante. Ya que contienen propiedades poderosas como la cafeína y el gingerol. Gran cantidad de antioxidante, vitaminas, minerales y compuestos activos. Estos dos juntos son grandes antiinflamatorios. Baja la inflamación ayudando a desaparecer los dolores de articulaciones. Como los dolores de rodillas del cuerpo en general. Mejorando la movilidad de las piernas. Ayudando con la osteoartritis. Que implica la degeneración de las articulaciones en el cuerpo. Lo que conduce a síntomas como dolor articular y rigidez. Estos dos ingredientes junto ayudan a tratar la osteoartritis. Reduciendo el dolor y la discapacidad. Por otro lado, el café con jengibre es un potente remedio que ayuda a bajar la inflamación de la retina en caso de isquemia y de degeneración macular. Resulta una práctica saludable para proteger las células de la retina y tener una visión más clara. En general, esta bebida mantiene el corazón saludable. Baja los niveles de azúcar en la sangre. Es muy importante para el diabético esta bebida. Por su poderoso antioxidante, mejora la presión arterial alta. Actuando como un anticoagulante de la sangre. Baja los niveles de colesterol malo en gran proporción. Es muy importante para el colesterol malo tomar este remedio. El colesterol conduce a casi todas las enfermedades que sufrimos, como las inflamaciones, las articulaciones, todos los órganos. Así que es muy bueno bajar el colesterol malo. Nada mejor que este remedio. Además, es anticancerígenos. Sus antioxidantes combaten las células cancerosas destruyéndolas. Ayuda a tratar la indigestión crónica. Mejora la función del cerebro y protege contra enfermedades de Alzheimer y el mal de Parkinson. Entre muchos beneficios más. Es muy importante que hagamos la preparación correctamente para que este remedio funcione como se lo estamos indicando. Lo primero que tenemos que hacer es coger una raíz de jengibre, lavarla bien, desinfeltarla y vamos a cortar un pedazo más o menos de una pulgada. Y ahora lo vamos a pelar. Ya bien pelado lo vamos a cortar en solajas. Y lo vamos a dar otro corte. Ahora debemos poner a hervir dos tazas de agua. Ya cuando el agua esté en ebullición, agregamos el jengibre y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos. Recuerde, si le gustó este remedio, denle un me gusta al video y si aún no está suscrito en nuestro canal de salud, suscríbase. Ya pasando 10 minutos, ahora debemos colar este té. El próximo paso es que vamos a usar café instantáneo y vamos a agregar una cucharada. Agregamos el café. Agregamos el café. Y no hay nada mejor que este café de jengibre. Quizá usted nunca ha visto preparar este remedio de esta manera. Este café tiene un sabor extraordinario. Si usted es una de las personas que le gusta mucho endulzar, puede hacerlo con un poquitito de miel. Yo me lo tomo así porque es muy sabroso. El modo de uso de este remedio lo va a hacer por 10 días y lo va a hacer en ayunas por la mañana. Y verá que todas las inflamaciones de su cuerpo, su visión va a aclarar. El diabético se va a sentir mucho mejor con la azúcar controlada en la sangre. Si le gustó el remedio, déjeme un corazón. No olvides darle un me gusta al video y compartirlo con alguien que lo necesite. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Mientras yo disfruto de este café con jengibre.